Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron en el título, veremos cómo conseguir la nueva skin de Superman Oscuro, Superman de color negro, como ustedes quieran llamarlo crack, el nuevo estilo de Superman que está disponible a partir de este momento. Así que si quieren enterarse de todo, por supuesto, quédense hasta el final de este vídeo. Pero antes de pasar con toda la información, recordarles que se pueden ir a la tienda de objetos a la parte de apoya a un creador y escribir mi código AvaX si aceptar. De esta forma chicos, estarán ayudando muchísimo al canal con cualquier compra que realicen o si no compran nada chicos, igual gracias a todos los paneles que usan el código AvaX. Pero así continuando con toda la información, primero que nada debemos tener el pase de batalla comprado, así es chicos, se puede conseguir gratis pero no totalmente gratis, ¿ok? Porque el pase de batalla tenemos que pagarlo con 950 pavos y una vez tengamos el pase nos vamos aquí a su sección y ahora a las misiones especiales. Fíjense que aquí sale Superman, ok, tenemos por aquí la skin de Superman que podemos conseguir, seguramente si ustedes están viendo este vídeo ya la consiguieron. Pero si no, por aquí les dejo un vídeo sobre cómo conseguir la skin de Superman. Es básicamente completar algunas misiones de ciertos personajes, no les explicaré en este vídeo porque ya tengo un vídeo sobre esto. Y una vez tengamos a la skin de Superman, que es esta, la versión de Clark Kent y también la versión de Superman con traje. Lo siguiente sería bajar aquí, fíjense que hay recompensas adicionales. Tenemos por aquí la capa que será la delta, además del estandarte, la pantalla de carga, el pico y el estilo de color oscuro. Fíjense que aquí sale Clark Kent versión sombra, pero realmente esto agrega un estilo adicional para todos los artículos de Superman. Es decir, este pico va a tener un nuevo estilo, todo va a tener una nueva versión oscura cuando consigamos esta recompensa. Y fíjense que lo único que nos pide es completar misiones épicas, un total de 84 misiones. Y tal vez algunos de ustedes no sepan cuáles son las misiones épicas, se los explico rapidísimo, ¿ok? Nos vamos a la parte de jugar, le damos en ver misiones y ustedes revisen aquí cuáles misiones les aparecen con color morado. El color morado en Fortnite representa la rareza épica, entonces todas las misiones que ustedes vean aquí de color morado son las que tienen que completar para acumular las 84 misiones y así conseguir al Superman de sombra. Estas son las misiones semanales que salen los días jueves, todos los días jueves tenemos nuevas misiones y desde que empezó la temporada hasta el día de hoy han salido 12 semanas de misiones épicas. Cada semana tiene 7 nuevas misiones, por lo tanto si multiplicamos 12 por 7 nos da un total de 84 que fíjense que son las misiones exactas para conseguir el estilo de sombra. Entonces básicamente chicos completen todas las misiones moradas que tengan hasta ahora y conseguirán esta recompensa muy fácil. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido, recuerden todo el mundo suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan videos como este, usen el código EYX en la tienda si quieren apoyarme y nos vemos en la próxima, chao chao.